Momentos Viña del Mar es presentado por Trofeos M&M, Agua Cantarina, Crack House, El Crustáceo Cascarudo, El Tropezón Arepero, La Caña Restaurante, Restaurante Mi Tierra, JG Radio, Tu Ángel, Lavandería La Central Y bien amigos, ya nos encontramos en la primera conferencia de prensa del Festival de Viña del Mar con el jurado, así que todo esto lo ven a través de nuestro programa en Videocontrol Conferencia de prensa el día de hoy aquí, desde el Sheraton Miramar en Viña del Mar 2018 Queremos darle las gracias a todo el público de Chile por el cariño que nos han tratado y espero que les guste el trabajo a nosotros en qué vamos a hacer en el escenario y que nos estamos goberando entonces para ver la competencia y dar la mejor parte, la mejor puntuación que podamos darle según la calidad de los participantes Estoy feliz de estar aquí y la verdad y con un jurado tan potente como este, para nosotros una gran responsabilidad Pero bueno, estamos muy contentos de poder ser parte de este evento, es algo soñado, ya lo había dicho Alexander, algo soñado para nosotros nunca pensamos llegar aquí, si me preguntas cuatro años atrás y mucho menos estar en este panel Pero bueno, feliz, vamos a dar el 200% Hola, buenas tardes, JG de Oromar Televisión Videocontrol, un saludo para todos ustedes del jurado Quería decirles que primera vez que yo siento tanta presión para los artistas, ya que todos tienen una carrera Creo que este año la competencia está muy alta, ustedes tienen una gran responsabilidad porque siempre el problema ha sido que han venido participantes que no tienen una carrera fija y sostenida y también alguien que los produzca Hoy tienen grandes artistas, tenemos una gran Mirela Chesa en Ecuador, tenemos una gran representante colombiana tenemos gran representante de Puerto Rico, de España, en fin, de todos los países Entonces tenemos una gran responsabilidad, pero más allá de eso, que estos artistas van a tener la oportunidad o también, como decía, no se sienten perdidos porque están en un nivel alto todos Pero ustedes, ¿a qué aportarían? De luego de que caen la canción ¿Qué aporten ustedes como jurado para respaldar al ganador de este festival? Éxitos a todos y miles de bendiciones, señor Antochenes Bueno, en mi caso, en mi caso, yo he estado en un show como la Oz Kids en los Estados Unidos He estado en un concurso como Pequenos Gigantes Y para mí lo importante es siempre dar una opinión honesta Todos los chicos son talentosos Y creo que sería injusto para los demás concursantes quizás no darle, no ser sincero Entonces, en mi caso, yo trato de siempre ser lo más sincero, lo más constructivo con los participantes porque todos son ganadores Y que gane el mejor, ¿no? Sabemos que es una competencia, ¿no? Y si fuera por nosotros, que ganen todos, pero no podemos Entonces estoy muy entusiasmado por escuchar buena música, buenos artistas, grandes artistas de diferentes géneros Y creo que es lo bonito de este festival, ¿no? Que son diferentes géneros, diferentes países Y estamos muy felices de poder ayudar en alguna forma a esos participantes ¿Estamos listos?